El pasado 18 de febrero, el Cuerpo de Bomberos recibió herramientas que permitirán fortalecer la capacidad de respuesta en las emergencias que se presenten en Boyacá. Al departamento de Boyacá le correspondió el fortalecimiento de tres cuerpos de bomberos, Sogamoso, Firavito y Toba y Tuta, recibiendo estos equipos que favorecerán la atención de incendios forestales en el departamento de Boyacá. Por primera vez se hace entrega de vehículos de respuesta para inspección, vigilancia, control y atención de emergencias a los delegados y coordinadores de los diferentes departamentos en el país. En esta oportunidad le correspondió entre otros departamentos al departamento de Boyacá la entrega de esta camioneta para fortalecer la capacidad operativa de respuesta a emergencias en el departamento de Boyacá para poder llegar a todos los rincones del departamento, realizar las labores de inspección, vigilancia y control de los cuerpos de bomberos y de esta manera seguir garantizando la eficiente prestación del servicio. Con acciones como la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos de bomberos promovida por el Ministerio del Interior, se sigue avanzando en favor de las comunidades.